El libro de Habakkuk Habakkuk es uno de los libros más bonitos de la Biblia. De hecho, tiene a lo mejor algunos versículos que siempre hemos guardado en lo profundo de nuestro corazón. Hemos incluso enmarcado en un cuadro... Me refiero a ese versículo conocido por Habakkuk, que aunque la visión tardara un poco, tú sigues esperándola. ¿Recuerdas ese versículo, verdad? El libro de Habakkuk tiene un estilo singular. En vez de hablar al pueblo en nombre de Dios, Habakkuk habló a Dios en nombre del pueblo y se esforzó para entender su forma de actuar a través de la historia. En especial, el profeta deseaba comprender cómo era posible que el Señor utilizara una nación que era impura e impía como instrumento de justicia. Dios respondió a la objeción del profeta diciéndole, el justo por su fe vivirá. Habakkuk capítulo 2 verso 4 Habakkuk está luchando por comprender los caminos del Señor. Por eso le pregunta varias cosas. ¿Por qué permite Dios que la injusticia prevalezca? Esto lo encontramos en Habakkuk capítulo 1 verso 3. Otra pregunta. ¿Cómo puede él utilizar para castigar a Judá a un pueblo como los babilonios, que son más malvados? Capítulo 1 verso 13 Y otra de las preguntas. ¿Por cuánto tiempo permitirá que aquellos que hacen iniquidad dominen el mundo? Habakkuk capítulo 1 verso 17 Son preguntas que hace Habakkuk a Dios. ¿El Señor no da respuestas claras a las preguntas de Habakkuk? ¿No siempre Dios satisface nuestras curiosidades o nuestros deseos de saber? Pero sí Dios le dice algo al profeta. Le dice algo en medio del caos. Pues el justo, por su fe, vivirá. Cuando Habakkuk declaró que se regocijaría en el Señor sin importar lo que sucediera, demostró que había aceptado este mensaje. Estaba aceptando que lo estaba haciendo parte de su vida. En vez de quejarse, ahora alaba al Señor. Capítulo 3 versos del 17 al 19 ¿Cómo cambia la cosa, eh? ¿Cómo se da la vuelta a la tortilla? Parece que en primera estancia, en los primeros capítulos, Habakkuk se está quejando a Dios porque el impío prevalece, porque hay injusticias, y de repente, a partir del capítulo 3, en vez de quejarse a Habakkuk, alaba y da la gloria a Dios. Habakkuk capítulo 3 verso 2 Esto lo llenaba de una profunda reverencia hacia Dios. Además, Dios le había revelado sus planes de juicio sobre Judá y sobre los caldeos. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, es como decir de tu fama, me llena de profunda reverencia. Aquí llegan las dos peticiones de Habakkuk en su oración. Pidió una nueva manifestación de poder de Dios. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hay diferentes versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy lo traduce como Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. El profeta desea que Dios intervenga en la vida de ellos con derramamiento de su gracia, de su espíritu. Aquí está apelando a la misericordia de Dios. En la ira, acuérdate de la misericordia. Pidió que en tiempos de aflicción y angustia, Dios se acordara de ser compasivo con su pueblo. Muéstranos ahí tu compasión aún en medio de tu enojo. Capítulo 3, versos del 3 al 16. Habacuc medita en la palabra. Repasa la historia de Israel y las obras maravillosas y poderosas del Señor. Habacuc sabía que el Dios cobró en el pasado, iba a obrar en el presente y en el futuro. Por consiguiente, esto haría que él mismo, que Habacuc, podría confiar en Dios. Recordando Habacuc, capítulo 3, versos del 3 al 15. Habacuc incluye varias cosas. Esos años en el desierto, el cruce del Mar Rojo, las primeras victorias de Israel, el día largo de Josué y la Guerra Santa, y la victoria sobre Císara, también la liberación por los jueces. Hace memoria de cómo el Señor con su mano fuerte libró al pueblo. Y aquí llega la parte que me gusta. De la queja, de la crítica, pasó Habacuc a la alabanza. Capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc describe el resultado de la devastadora invasión babilónica. Las higueras, las vides, los olivos, las mieses... Quedó completamente destruido. Incluía esto las vacas, las ovejas... ...implicaría esto que se acabaría los sacrificios. En el versículo 18 del capítulo 3, el profeta confiesa que no servía a Dios por lo que él daba, sino porque era Dios. Pase lo que pase, él seguía confiando en Dios. Si todo se pierde, el profeta seguía confiando en Dios. Si todo lo daba por perdido, él confiaba en Dios. Él le daba la gloria a Dios. Ya en el versículo 19 del capítulo 3, Habacuc confiesa que solo Dios es quien le da nuevas fuerzas y agiliza sus piernas como las de las ciervas, como las de las gacelas. Dios le da a quienes viven por la fe la misma confianza. La experiencia de David era similar. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. El mensaje es que Habacuc pasó de la queja a la confianza. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Quejarnos menos, dar más gracias a Dios. Confiar más en Él. Habacuc pasó de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del valle a la cima. Aprendí a confiar en Dios y a vivir por fe en el camino de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. A lo mejor tú estás atravesando un desierto, a lo mejor tú estás en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempo de llanto, de prueba. Es tiempo de confiar de nuevo en el Señor. Me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza y hace mis pies como de ciervas. En mis alturas me hace andar. Cuando nada tenga sentido para nosotros, cuando los problemas parezcan ser más grandes de lo que podemos soportar, recuerda que Dios nos fortalece. Ayer justamente el pastor Marcos 10 en la iglesia nos compartía sobre los jóvenes, las fuerzas de los jóvenes. El único que da fuerza al joven, el único que puede darte fuerzas a ti es el Señor. Y esas son las matemáticas de Dios. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor nos fortalece. Aparta los ojos de las dificultades. Mira a Dios. Él sigue siendo nuestra fortaleza. Y hoy contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy contamos con la ayuda de pastores, de personas que nos pueden aconsejar, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los líderes. Hoy contamos con la ayuda de estas personas que nos pueden ayudar a comprender la palabra de Dios. Además, el profeta Habacuc nos invita a orar para que Dios manifieste su poder, su gloria, como lo hizo en los tiempos pasados. El profeta Habacuc nos invita a dar gracias a Dios por las victorias pasadas y a cantar alabanzas por las victorias que aún no han sido ganadas. El profeta Habacuc nos invita a confiar en Dios y no en las cosas materiales. El verdadero creyente sabe que, aunque todo falte, queda Cristo. El profeta Habacuc te invita a ti y a mí a cuidar que las dificultades de la vida no nos van a quitar el gozo, porque su amor es más grande y porque Él es nuestro sustento, nuestra fortaleza. El profeta Habacuc nos invita a aceptar que la fortaleza de Dios es imprescindible si queremos elevarnos a otros niveles. Este es el mensaje. Alaba al Señor en todo tiempo. Sea cual sea tu condición, alaba al Señor. Y el ejemplo también lo da Pablo y Silas. Presos en una cárcel, azotados, golpeados, atados en el cepo. Ellos no entraron en queja. No empezaron a decir, Señor, ¿por qué nos has metido aquí? Estamos predicando el Evangelio y nos están dando por todos lados. No, no se quejan. Alaban y dan gracias a Dios en medio de ese problema, en medio de esa situación difícil. Y cuando tú alabas y adoras al Señor en tiempos difíciles, cuando las cosas van mal, el Señor actúa. ¿Qué pasó? Los grilletes se soltaron. Hubo un terremoto. Los presos fueron liberados. Ese es el poder de Dios. En vez de quejarnos, alabemos más a Dios. Radio Solidaria. Una radio comprometida.